Tengo no low we, LPP, callao con quien? Tu sabes quien te habla, jay bless No paran solo porque no le conviene Te son bueno y quieren chuparme el pene Si están contigo es porque la mantienes Soy el que prefieren soy su nene Estoy berraco ya ni quien me frene Será pa' que de una melocene se oye Inflamable como el kerosene Te lo meto mami así te quemes Estas esperando que el plomazo suene Pa' que no hables de lo que no tienes Hacen papel papi eres un meme Antes de la muerte quieren que los cremen Te grabamos pidiendo perdón amigos Pocos enemigos quienes me conocen Desde el callejón por ser quien soy Uno es lo que otros quieren No lo se cuantos de esos falsos Que dicen que tienen lealtad Sus mujeres se me están pegando Porque saben que yo soy la calidad Me tienen nerviosos me están acosando Me están su culo y digo uh la la Son como bobos aparentando Son tranquilos como flak Y tu familia se quedó llorando Te dejaron tirado en la calle Cuando vean el presa chala Cago en callao te me van a saber los detalles Le bajo una gelpa para que te centren Y chukirranqueo la cara te ametraje Lo hice para que tu combo vea que es real Yo no quise que solo sea paz El tú si rosa como el boys Tu marido es un drago y yo soy Con el combo mas callao que lima Y yo soy mas callao que hablador El bolsillo esta entrando en calor Me volví en una estrella aumentando Lo sol metido en estos desde menor Soy el unico que les inspira terror Hago dinero hablando de dinero Pensando y gastando dinero El unico que pega los temas Y esta en montos siguiendo rapero Te tiembla la mano a la hora Dispara cállate wechipo lo pajero Si la sacas para matar Tu no matas aunque los tuyos si murieron Para tu germa soy un cachero Te habla mierda de mi pero Igual le dio y no la quiero Tu la malla ya ni te hace celos O hechipo los free fire que estamos en la calle Plomo verdadero Le hablaba el 14 de febrero Yo le di antes del 20 de enero La guerra esta avisada en ninguno procede Ustedes son de nada maleantes de redes Y que estan activos y todos retroceden Las balas tumban y explotan tu pared Con todos los míos fumando en la sala Fumamos we tambien fumamos cala La chamba se hizo el que nunca resbala Tamos con los tombos recojan las balas Tenemos lacones con todos los condos Hacemos sus fiestas a punta de plomo A cualquiera tu sabes que de tono Después averigua si somos o no somos Los voy a cazar pa que sientan presión De la nube el callao soy la revelación Dime quien hecho esta puta fusión Me vinculo solo con los que son Como en él le hago caso rian conmigo Pero yo no tengo falsos amigos Te mato solo no quiero testigos Se meten en el pecho la cabeza y me rio Sentime o botao salimos de misión Treadorito después muerto en el carrion Se ve me gusta esa sensación Pues ya da pro salud para tu operación Gabriel Drago con J Pless Callao Ken bitch Dímelo Lo We J Pless Purito LPP La Perla Baja Mañana